Hola, ¿qué tal aspirantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues espero que bien, espero que se encuentren tan bien como me encuentro hoy. Bueno, pues el día de hoy ya vamos a ver un consejo ya propiamente sobre la guitarra, como les había dicho la semana pasada. Este va a tratar primero sobre la técnica de la guitarra, sobre cosas de la guitarra. Esto para todavía no empezar con la música. Creo que el paso lógico sería empezar a reconocer la guitarra, saber cómo se toma una guitarra, a cómo debes de estirar antes de comenzar con tu práctica diaria para que no vayas a tener alguna lesión. Pues entonces vamos a empezar. Bueno, ya hablando más sobre los estiramientos, voy a explicar por qué debemos de hacerlos. Pues si no los hacemos, podemos lastimarlos o no podemos rendir tanto ya a la hora de un ensayo, a la hora de tu práctica diaria o a la hora de estar practicando con los de tu banda. Entonces necesitamos aprender a calentar y estirar antes de cada sesión de estudio. ¿Por qué? Te preguntarán, no, pues si yo estoy jovencito y yo soy invencible. Sí, un rato te dura esa invencibilidad. Pero llega un momento a partir de los 20 que empieza tu cuerpo ya a resentir ciertas lesiones. Entonces tienes que aprender a estirar, a calentar para que cuando llegues a tus 40, tus 50, no tengas ningún problema para que puedas ir y tocar sin problemas. Bueno, pues ya mucho hablar, mucha explicación. Vamos a ver cuáles son esos ejercicios. Realmente ni se imaginan, son muy básicos. Si ustedes han ido a educación física de primaria, secundaria, muchos de esos ejercicios se parecen bastantes. Entonces, lo voy a estar haciendo nada más con una mano, pues si lo hago con las dos el video se va a volver muy largo. Vamos a tomar con nuestra mano derecha, la mano izquierda. Ligeramente, sin lastimarnos, no tiene que ser algo muy fuerte, nada más estar estirando durante 8 segundos, de 8 a 10 segundos. Y lo mismo lo hacemos al revés. Tomamos nuestros dedos y los pasamos hacia abajo, sin lastimarnos. No se debe sentir ningún dolor, al contrario, debe ser algo que se sienta a gusto. Otro ejercicio que yo hago a la hora de calentar y estirar es con el dedo pulgar de la mano contraria, tomamos el antebrazo y le hacemos un pequeño masaje. Este tiene que recorrer hasta la punta de los dedos. Esto es personal, no es que lo haya visto en algún libro o en algún video, pero a mí me hace sentir bastante a gusto, me hace sentir que se relajan y puedes tocar con más ligereza. Lo repites unas 3 o 4 veces, si quieres hasta 5 según cómo te sientas. Ya haciéndolo de esa cantidad de veces, luego hago un masaje. Este sí es en la palma de la mano con el dedo pulgar y lo hacemos así hasta la punta del dedo, desde donde empieza la mano hasta la punta de cada dedo. Vamos a seguir haciendo estiramiento. Yo tuve dos esguinces en cada una de mis manos. Me tronaban las muñecas. Cuando empecé a hacer estos ejercicios, ya no me truenan tanto, me siguen tronando, pero ya no es tan seguido. Este es tan sencillo como los anteriores. Es hacer esto, yo lo repito unas 10 veces y hacerlo al revés, hacia afuera. Una es hacia adentro, la otra es hacia afuera. Últimamente he tenido bastante trabajo hablando ya en lo musical. La realidad de las cosas es que no siempre vas a poder estar sentado, incluso a veces la guitarra eléctrica no está hecha para que esté sentado. Entonces, en muchos de los casos, tú traes tu talí y la guitarra tiene su peso. Y también, aunque esté sentado, necesitas tener la guitarra lo más cerca de tu cuerpo. Entonces, después de unas horas, se vuelve cansado para el hombro. En especial, si tú has estado tocando con una banda que tú sabes, en los ensayos no hay sillas y tienes que traer tu guitarra. Especialmente si estás utilizando una guitarra tipo Les Paul, esas generalmente son más pesadas que otro tipo de guitarras. Entonces, vas a tener que estirar tal cual. Nos enseñaron en educación física, pasas tu brazo por detrás de ti. Unos 10 segundos, no tiene que ser tanto. Y el otro que hago, porque después de un buen rato, el hombro me empieza a doler, entonces hago este, antes de empezar a tocar, siempre antes de empezar a tocar. 10 hacia adentro y 10 hacia afuera. Este sí no es necesario que lo hagas con el otro hombro, porque pues la guitarra la estás cargando nada más con uno. Bueno, entonces, uno más es hacer esto. Generalmente lo hago con una pelota de esas que son de esponja, pero no la necesitas nada más 10 veces. Y lo que yo hago es que lo hago más rápido, contando hasta el 10. Y ya por último, vamos a relajar las manos. Imagínate que tus manos las traes mojadas y le quieres sacudir al agua. Entonces lo vamos a hacer así. No tiene que ser nada muy brusco, es nada más para relajar las manos. Esa es toda la rutina que yo hago antes de empezar a tocar. Bueno, después de haber hablado un poquito sobre estiramiento, vamos a ver el calentamiento. Algo que yo hago mucho son estos ejercicios. Muy seguramente ustedes ya se lo saben. Estos videos los hago asumiendo de que no saben mucho sobre guitarra. Igual estos son los primeros consejos. Después nos vamos a ir con cosas ya más para solfeo o para tus primeras clases de música en la universidad. Pero esto va dirigido a gente que a lo mejor ya toca, ya hace algo, pero no tiene idea de cómo empezar o con qué empezar a estudiar. Bueno, entonces, estos les llaman como la araña. Son bastante sencillos, no representan un gran reto. Sin embargo, son muy importantes para poder empezar a calentar porque va a empezar a circular la sangre y va a empezar a calentarse en la mano. Pero para que estos sean efectivos, vamos a necesitar un metrónomo. Un metrónomo es algo que nos va a dar un pulso. Mucha gente los ve como algo que es muy frustrante de usar, muy difícil de usar, pero yo lo veo como mi amigo el metrónomo. No tiene que ser difícil. Entonces, el metrónomo nos da un pulso. Lo voy a poner un poco cerca del micrófono para que lo alcancen a escuchar. Es nada más un pulso. Es como si estuvieras tocando con un baterista, pero sin que se esté subiendo o bajando de tiempo. Y yo sé que sabes a lo que me refiero. Entonces, de esto se trata el metrónomo. Voy a poner un ejemplo de cómo utilizar el metrónomo. Por ejemplo, con ese mismo ejercicio de la araña. Cada nota tiene que darle al pulso. Y si lo queremos hacer más rápido, ni siquiera necesitamos moverle el metrónomo. Nada más es duplicar el tiempo. ¿Sí? Entonces, no le tengas miedo al metrónomo. Si tienes la oportunidad de mejor comprarlo, pues es un poquito más específico su uso. Sin embargo, ahorita en el mundo del internet y de las redes sociales, es muy fácil encontrar metrónomos en todos lados. Entonces, si no tienes dinero para comprarte un metrónomo afinador, puedes descargar un metrónomo afinador este video no está patrocinado por Soundset Afinador Soundcorset Afinador Entonces, este es un afinador que también tiene metrónomo principalmente funciona como metrónomo Lo bueno de este metrónomo es que te permite meterle diferentes beats. Por ejemplo, ahí tienes el beat de batería. También tienes el beat de funk, blues, y etc. Le puedes mover a muchas cosas si no quieres eso aquí le puedes poner en donde va a estar el 1 va a sonar más fuerte 3, 4, 1, 2, 3, 4 y te permite hacerlo a 5 Otra cosa buena de este metrónomo es que si tú le pisas en esta opción va a tener un entrenamiento de velocidad cada cierto tiempo va a ir subiendo los beats por minuto Vamos a ver un poquito de cómo hacer esos ejercicios Como ya vimos, el primero es el más sencillo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 o al doble Vamos hacia abajo y vamos hacia arriba Ok, sencillo no es nada de otro mundo vamos a darle un poquito más de sabor a esto vamos a alternarlo entre dos cuerdas Una forma de agarrar la guitarra es como si fuera un violín esto es específico para la guitarra jazz no la vamos a tomar de esta forma así derecha sino como arqueada hacia un lado Esto nos va a servir a nosotros para tener un poquito más de rango con nuestros dedos y poder tocar notas más lejanas a partir de donde esté nuestro dedo 1 Otra cosa que también hay que considerar es el agarre de la púa todo esto tiene que ser tomado de la forma más relajada posible sino las guitarras o ningún instrumento ahorita ya hay guitarras muy modernas que son muy ergonómicas pero casi ningún instrumento es ergonómico y con ergonómico me refiero a cómodo para el cuerpo entonces nosotros vamos a adaptarnos al instrumento nuestra forma relajada pues es esta es poner nuestras manos sobre las piernas y de la misma manera que están puestas nuestras manos sobre las piernas vamos a subirlas a nuestra guitarra esta es la forma más relajada de tocarla ahora la púa la debemos tomar con el dedo índice y el dedo pulgar y con estos dedos relajados porque al menos a mí me gusta utilizar el es una forma de decirle como un picking combinado ¿no? púa y uñas para no tener que hacer el rasgueo completo mejor lo lo hago con las uñas entonces por eso mismo me gusta dejar liberado estos tres dedos y también por lo mismo tener la menos carga de tensión en nuestros antebrazos bueno vamos a hacer un ejercicio que a mí me sirve mucho y funciona muy bien para el calentamiento vamos a alternar entre dos cuerdas si ahí alcanzan a ver estamos utilizando dos cuerdas para hacer este mismo ejercicio es muy parecido al de la araña pero estamos utilizando dos cuerdas entonces un dedo va en la cuerda de arriba en la cuerda superior y luego el siguiente en la cuerda de abajo nos vamos alternando y luego cambiamos de lugar el dedo uno ahora va a estar en la cuerda de abajo el dedo dos arriba tres abajo y cuatro arriba conforme vayamos avanzando tomamos nuestras nuevas dos cuerdas y si le ponemos tiempo tendría que funcionar de esta forma entonces no es nada de otro mundo no es tan difícil incluso poco a poco le vamos a ir moviendo la velocidad y para darle más variedad a este mismo ejercicio podemos ahora empezarlo con el dedo dos o sea ahora nuestro dedo dos empezaría en la cuerda superior y se irían alternando con la lógica del ejercicio anterior entonces no es algo muy complejo con que lo hagas unos cinco minutos antes de empezar a ya tocar propiamente cinco minutos de estiramiento cinco minutos de calentamiento puedes empezar tú a tocar bueno pues sin más el día de hoy pues los dejo los dejo ir libres para que vayan y toquen esos ejercicios para que dentro de dos semanas los traigan bien bien macizos bien filosos y que podamos meternos ya de lleno al siguiente tema sobre música el siguiente video vamos a ver una reseña sobre un álbum de jazz el que yo considero es el álbum que todo el mundo debe escuchar todo el mundo que quiera empezar a escuchar jazz se los dejo así como un misterio ya el próximo viernes lo veremos y pues muchas gracias por sintonizar nos vemos gracias chau